¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una aventura grande, llena de emoción Este mundo es una isla sin par Donde hay, escondido, un tesoro en él Hoy un sueño multicolor Brilla fuerte en mi corazón Como el sol entre las nubes Con todo su gran esplendor La aventura empieza ahora ¡Vamos pues allá, 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 allá! Andaremos mil caminos en pos de la volallar Surcaremos los mares y los aires Con toda nuestra ilusión ¡La bola de dragón será el fin nuestro! Intentémoslo con valor Unidos a Goku no hay que temer Pues mis golpes y cállame ¡A todo respeto infunde! ¡Ya lo vais a ver! ¡Vamos con Juan! ¡Vamos a la B! ¡A buscar con ahí con la bola dragón! Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande, llena de emoción Este mundo es una isla sin par Donde hay, escondido, un tesoro en él ¡A yo! Ya está ¡Ah serás a que eso�! ¡Los no me dejen en los órdenes! ¡Que tú me ves! ¡Bitney! ¡Maldito! ¡Papá! 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 Are you ready?